El partido de la Liga Santander El 16, Gana Con el 22, Espino Con el 7, Xavi Senche Con el 10, Alberto Perea Con el 8, Alex Fernández Y con el 21, Rubén Este es el equipo de los locales Si hay ambición, pero sobre todo si hay voluntad Para poder ir al ataque Esta formación se los permite Creo que el técnico mismo, desde el dibujo Desde la pizarra, les ha dado licencia Para ir a ofender al contrario Hoy el español forma con estos 11 Diego López defenderá la portería Sergi Gómez trabajará Junto a Cabrera en la defensa Y arriba, Tomás Gómez en el ataque Pasión A mí me parece que es la mejor palabra Para definir lo que verdaderamente rodea este deporte Pasión ¿Estamos todos locos ya? Si querer a una esfera de cuero Es una locura Yo soy el más loco del mundo Comienza la primera parte Ya lo saben, díganlo en casa Una, dos, tres, dos Ponemos las pilas Tito más Sergi Gómez Bueno, conocen bien este estadio Saben perfectamente por dónde es que se debe entrar Y es por ahí donde van a meter el autobús Para posicionarlo frente a su arco ¡Y entró! Este es comenzar con el pie derecho Bueno, vamos a analizar En esta repetición los pases Que dieron y que generaron una gran oportunidad La verdad que tenía que hacer un trabajo muy limpio Y limpio Para doblegar esta defensa Pero no siguieron Y convirtieron Y es que seguimos con el partido 1-0 Rubén Sobrino Rubén Sobrino Y miralo cómo avanza con la pelota Esa pelota es buena Cuidado Hay peligro en el pase Ojo Gran centro Ahí van los pelotas en el área Centro que queda en el rival Pero no aleja en el peligro Bien, arquero Pero sigue el juego Sergi Darder Qué regalito Parece el altúnico este jugador Herrera Es buena la pelota atrás Gran acción Para recuperar la pelota en su área Ha cortado Voy bien Y tiene la chimbomba de nuevo Es buena la del arquero Sigue el juego No es bueno Ni mucho menos La gran oportunidad que se pierde No se repetirá Avanzan y con buen movimiento colectivo Atentos Quiere un espacio El español por ahora No se lo dan Pero no prestan la pelota Quiere marcar Hay una gran oportunidad Si lo aprovecha este espacio libre El arquero que apenas Y la acompaña con la mirada Si, se mostró seguro Y tuvo suerte esta vez Era el tanto del empate No se lo pueden creer en el ante Y ahí está el equipo Agazapado Esperando al contrario Está transitando el perímetro del área Buscando un espacio En barba En barba Keidi Bari Ya le está viendo Le está viendo Se viene la oportunidad Se puede ganar el empate Nuevamente el arquero Estado excepcional Corne el cruzado Que llega justo al cráter De ese volcán Que buena pelota Keidi Bari Sergi Dardé Ahí supera su marcador Maravillosa la extensión Del arquero Y la verdad Ver la actuación De este arquero Salvando a su equipo Es importantísimo Y ahí se viene El tiro de esquina A la caldera Ha salvado en la línea Impresionante Mario Salvo el gol Que continúen Y que no protesten Porque eso No fue gol Cayó otro Lomago Y poquito a poco Están aumentando La ventaja Y ahora claro Viendo la repetición Vemos que el entrenador Se los quiere con el club A todos los jugadores Porque Tenía que haber Que suceso Pero antes Para el partido No puede ser Es que la hacía Proventa de los errores Y marca El gol Inconecto la pizarra Dos a cero No logra pasar bien La pelota Kidi Bari Buen corte Justo a tiempo Recuperan el balón Algo Pueden hacer Tito más Hasta acá Llegó la cosa Para el rival Ahí tiene la pelota Y se puede venir A la contra Entusiasmadísimo Va el arco Rival Ojo al remate Una de las grandes Atajadas Del partido Posesión total De la pelota De la visita Yo creo que La recuperación Del balón Es muy rápido Controlan bien El campo de juego Y por eso Van ganando el partido Ha llegado La pelota Y no la puede controlar De Tomás Gol Gol Se ha ampliado La diferencia Mario Entre estos dos equipos Ahora sí Que ya Hay que dar Conocido Los números No vienen Son fríos Pero dice La ciudad El primer tiempo Fue exclusivo Dominio De un solo equipo ¿Me podés explicar Cómo se puede rematar Tan mal Espantoso Como lo acaba de hacer? Yo no tengo Ni idea De cómo poder Explicar Una jugada Que tendría que estar Cantándola Como gol Entre tiempo Muchas cosas Por hablar Desde 3 a 0 Por ahora Con tantos partidos Buenos que le hemos visto Jugar durante su carrera Lo de hoy Queda seguramente Como una mancha negativa Bueno Tampoco vamos a decir Que la culpa Es toda de él Pero su equipo Va perdiendo Él No se nota En el juego De Ahora que comienza La segunda parte Buen momento Para preguntarnos Si este equipo Tiene suficiente ambición Como para ir a buscar más Rubén Sobrino Pelota El primer palo Grande Mena Qué buen pose Metió Ahí está Lo encontraron Se viene el gol Atentos Ahí se viene El tiro de esquina Aquí vemos Otra vez El gol Mario Dándolo Por favor Vaya Cuidado El tiro Desde media distancia Fernando Llueve El córner Al centro del área Sin problema La mocha Para el arquero Cuando quiera Le tiran Un peruche Este equipo Está levantando Un muro Una invitación Clara Que lleguen A atacarles La va a cruzar Y es así Como termina El peligro José Mari Hacen un gran trabajo Para sumarse Todos Atacando Buen centro Transporta el balón Lo dejó en el camino Sergi Darder Hay peligro En el paseo Ha llegado Muy bien A quedarse Con la pelota De aquel más 30 minutos Le quedan el partido Nada de eso Va a andar comprando El árbitro Siga, siga Guarda Que la puede Mandar al medio Busca la pelota Pasada Pasa momentáneamente El peligro El balón Al córner Todo preparado Para que entre El hombro De refresco Y ahí se viene El tiro de esquina En la caldeira Muy inteligente Cambio de frente Recibe solo En el medio Ahí llegó La pelota Al área Claro Casián Sergi Darder Gran bloqueo Ha pegado La pelota En un defensor Será La cuerda Parece que se viene Una modificación En este equipo Deciden jugar así El tiro de esquina Sergi Darder Que cerca Que se ha ido No tuvo tiempo De pensar Lo apretaron Dos defensas Se apuró Y la tiró afuera Atento Lo que se viene Es un cambio Sale el partido Sale el partido Muy fuerte Fácil Se ha quedado Con la pelota Vio la falta Pero siga Siga Dice Ha llegado muy bien A cortar ese juego Y a quedarse con el balón Imbaraba Abra sacca de arco Y a quedarse con el balón De Tomás Gran chance Para notar Corta Muy bien Pero hay peligro aún Tiene espacio libre Al centro Kidi Bari No entiendo A quién no le gusta Ver esto Si esto es el fútbol De patio Más puro Tocar la pelota Entre compañeros Kidi Bari Cambia la posición De la pelota Ojo con este pase Y ahora Cuidado Que pueden terminar En gol Cuidado Con esto Y puede ser Han recuperado La pelota Y en zona de ataque Guarda con el envío Y ahora es pelota De ellos Ha regalado la pelota En una gran recepción Y hay peligro Interviene bien Pero la pelota Sigue en juego Kidi Bari No es bueno Ni mucho menos La gran oportunidad Que se pierde No se repetirá Cerca Vaya manera De alejarse De esa pelota Con el disparo Ahí nomás El córner Lo juegan en corto Se va el primer palo Jugada Que no termina En nada Ya lo rechazaron Fuertemente Y ahí avanza Con la pelota Se está vistiendo De genio Vaya providencial Recuperación De pelota Y hasta ahí Llegaba nomás Victoria Para el cuadro Visitante La verdad que sí Ha sido el mejor Equipo en este partido Se lleva una victoria Más que merecida Y la diferencia De goles Así lo demuestra No vamos a ponerlo Como la grande figura De la cancha Para el partido De hoy Pero su nivel Ha sido muy correcto No vamos a ponerlo 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 Gracias.